Bueno, buenas tardes con todos, bienvenidos a la charla Métodos de Identificación de Especies Maderables. Bueno, antes de comenzar con la presentación, quiero comentarles que está siendo grabada y luego lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, también le vamos a dar el enlace a sus correos electrónicos. Cualquier duda, cualquier consulta pueden escribirla en el chat o sino también al finalizar levantar la manito para poder hacer alguna acotación. Les comentamos un poquito, bueno, nosotros somos el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Técnica de la Madera, un órgano técnico especializado en promover la innovación y competitividad en las MIPIMES del sector madera muebles y contamos con diversos servicios de la competitividad como capacitaciones, certificación de competencias laborales, asistencias técnicas, desarrollo de productos y prototipos, laboratorio de productos terminados y análisis anatómicos. Les vamos a dejar en nuestro chat cualquier número de WhatsApp, correo electrónico, también para poder información sobre los servicios de identificación de especies y más. Sin más preámbulo, les voy a dar el pase a John Bartolo, que es analista de la laboratoria de anatomía, la madera, propiedades físicas y mecánicas, aquí en la madera. Entonces, John, te doy el pase sin preámbulo y muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Johanna. Buenas tardes a todos. Voy a presentar los slides. Un momento. Un momento. Ya, listo. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Mi nombre es John Bartolo, yo soy ingeniero forestal, trabajo en el área de laboratorio del SITE Madera, Lima. Bueno, ya tengo bastante tiempo trabajando en esta área, en temas relacionados a investigación de madera, servicios, proyectos relacionados a la competitividad de la madera y el mueble. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema bastante importante y muy interesante que está muy en boga últimamente con respecto a la identificación de especies de madera. Vamos a darnos cuenta que a lo largo de esta presentación existen muchos métodos de identificación, algunos con más precisión que otros, algunos complementan otros y no todos se están aplicando en el Perú, en la actualidad. Entonces, sin más, vamos a comenzar esta charla. Antes de esto vamos a dar un contexto a toda esta información, a todos estos métodos, para un poco centrar y aterrizar en dónde nos encontramos y por qué surge la necesidad de tener métodos para poder identificar las especies maderables. En primer lugar, el país, el Perú, es el noveno país con mayor superficie de bosques en el mundo. Es un país que comparte el bosque tropical junto con otros países como Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y la complejidad y gran masa forestal que nosotros tenemos es importante. Además, es el sexto país con bosques primarios, un poco para entrar en conceptos, los bosques primarios son los bosques naturales, los bosques que no han sido plantados por nadie, no están siendo cuidados por nadie, simplemente son los árboles silvestres. Y es el catorceo país con bosques destinados a la producción forestal. El Perú es un país forestal, es un país que tiene, como ya lo vienen escuchando, grandes extensiones de bosques, importantes extensiones de bosques con especies con gran valor comercial. Y por lo tanto, se considera que el 61% de uso de tierras para la producción forestal está destinado en el Perú. Entonces, es un área bastante importante en la cual debemos de centrarnos y en la cual se concentra nuestra atención en este momento. Por lo tanto, el potencial de contribución al desarrollo sostenible de los bosques en los departamentos amosómicos es una alternativa económica importante. Muchas, muchas comunidades y departamentos se basan en su economía en la extracción forestal. Entonces, es un tema y es un rubro que da bastante importancia económica al país. Pero, ¿qué encontramos? Encontramos que el mercado es difícil, hay una heterogeneidad de calidad de productos, los precios son muy variados y muchas veces hay fraude en generalizado de especies. Es decir, debido a que no se homogeniza el uso de algunas especies, debido a muchos factores, uno de ellos una correcta identificación, pues la calidad de los productos finales son diferentes. Y por lo tanto, al haber calidades diferentes, pues los precios también pueden fluctuar desde muy baratos hasta muy caros. Entonces, y eso por muchos factores, como les digo, pero uno de ellos es la incorrecta identificación de especies de madera. Esto que conlleva, pues, a la adulteración de especies, ¿no? A mezclar madera de menor valor dentro de paquetes de mayor valor. Y es muy conocida en esta práctica, ¿no? De esconder maderas valiosas, inclusive que son, que están siendo prohibidas por su comercialización internacional dentro de paquetes que no tienen mucho valor. Entonces, eso, pues, conlleva al delito, ¿no? A veces, cuando se van a los puestos de control y se corrobora las identidades de las especies con la guía de transporte forestal, pues, lo que hace el experto, el especialista, es primero corroborar cantidad, volumen y luego también la especie correspondiente, ¿no? Y algunas veces se encuentran con especies que no están declaradas y mayor aún. Son especies que están siendo protegidas a nivel internacional. Un poco para entrar en contexto con las especies protegidas, existe una asociación que lista las especies, no solamente de flora, sino también de fauna. Nos vamos a centrar en la parte de flora. De especies que están siendo protegidas a nivel internacional, ¿no? Lo dividí en tres niveles, apéndice 1, 2 y 3, que es el apéndice o la lista de especies CITES. No tiene nada que ver con CITEMAERA, es muy diferente. Es una casualidad que tengamos el mismo nombre. Pero la lista internacional de CITES engloba a muchas especies que están siendo protegidas a nivel internacional. Por ejemplo, en el Perú existen cuatro especies con capacidad forestal que están en esta lista, en el apéndice 2. Estas son la caoba, las caobas, es decir, las suitenias, los cedros, las cedrelas, y a partir de este año ya Ixibobaco, Dipterix y Itawari, Androantus, hablando en términos de madera potencialmente maderable. Entonces es muy importante llevar el debido control de esto. Que una especie esté en el apéndice 2 de CITES no quiere decir que sea prohibida su comercialización, pero sí su regulación está bastante restringida. Por lo tanto, ¿qué conlleva todo este contexto? Pues a que hay precios bajos, ¿no? Se paga mucho por algo que puede valer poco. De repente nos hacen, queremos que nos hagan un mueble de caoba, una madera muy valiosa, pero sin embargo la hacen con una especie que puede ser parecida, pero que tiene menos valor. Entonces hay fraude en ese aspecto. También es imposible vender productos genuinos de buena calidad incluso cuando hay personas que están dispuestas a pagar por ellos. O sea, hay un mercado, hay nichos de mercados en los cuales están dispuestos para pagar muebles de calidad, pisos de calidad. Pero sin embargo, si se suele hacer o comercializar madera con calidad no tan al estándar de los productos, pues se puede llevar una mala experiencia. Y por lo tanto, se puede decir que la madera no es de buena calidad o no es buena para ciertos productos, cosa que no es cierto. El problema es múltiple, el problema es multivariable, pero nos vamos a centrar en esta oportunidad en uno de ellos que es la identificación de madera. Como nosotros estamos viendo en las fotos, vemos muchas maderas en este almacén. Y como ven, aquí una persona ha dejado algunas de las herramientas para poder hacer la identificación en un almacén. En esta... Permíteme colocar eso. Ya. Ya, en esta parte de acá, podemos ver un corte, un corte de una madera con un patrón muy característico, que puede ayudar para poder determinar el género o la especie de esta madera. Entonces, ese es uno de los problemas en el cual nos vamos a centrar nosotros en este momento. ¿Cuál es el poder que tiene la identificación de madera? Bueno, la identificación de la madera es una habilidad laboral práctica. Es útil para poder disuadir el fraude comercial, no nos engañen. Es un medio para mantenernos a nosotros y a nuestras empresas fuera de un problema legal de importación. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos haciendo muebles de una determinada especie, pero al llegar a su destino, corroboran que no es la especie que se indicaba? Entonces, ya nos podríamos encontrar en un problema. Y bueno, y ayuda a combatir, pues, la deforaciación y el tráfico ilegal de madera, ¿no? Al aprovechar especies del cual se tienen cantidades y no están en peligro versus a otras que deben de ser protegidas. Y antes de entrar ya netamente a los métodos, es importante saber el contexto relacionado a los nombres científicos, ¿no? Porque si entramos a saber más sobre los métodos de identificación de madera, es necesariamente conocer los nombres científicos de estas especies, ¿no? Nosotros, como personas naturales, tenemos su nombre y apellido. Las especies, tanto de flor y de fauna, también tienen su nombre y apellido de forma científica, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a cada uno de ellos. Por ejemplo, hablemos de una especie, digamos, de un taxón, que es un nombre único, universal, y el nombre científico está en latín. Es una nomenclatura binomial. Está conformada por un género y una especie. La especie engloba un grupo más pequeño y el género engloba un grupo más grande y la familia engloba un grupo mucho más grande aún. Por ejemplo, tenemos un nombre aceptado, la madera de Cederlinga cateniformis, el cual tiene sinónimos, tiene sinónimos como Cederlinga catenaeformis o Piptademia catenaeformis. Estos son sinónimos de ese nombre aceptado. Sin embargo, también existen nombres comunes, son nombres vulgares, o nombres comerciales, también se le dice, que es por el cual se les suele conocer con mayor popularidad a una especie. Dentro de ellos se encuentra tornillo, por ejemplo, tornillo rosado, huairacaspi, cedrorrana, la caicaca. Entonces son varios tipos de especies que tienen un nombre vulgar, un nombre común. Pero este nombre común es muy regional, va a depender del lugar donde se encuentre la madera. Puede ser dependiendo de un departamento o dependiendo del país, se va a denominar de diferente forma. Este es el ejemplo de una nomenclatura binomial de una especie. Por ejemplo, Cederlinga catenaeformis y Duke, entre paréntesis, y Duke después. Esos son los autores, el autor que ha dado por nombre a esta especie. El género es Cederlinga, que es como un sustantivo, y catenaeformis es el nombre específico, que es, digamos, la especie. Es el adjetivo para poder darle nomenclatura a una especie. ¿Qué tenemos? Que el uso de nombres comunes varía a niveles geográficos, culturales, uso comerciales, y también dependiendo de la percepción de las personas. Por ejemplo, cuando se hace el inventario, se hace la colecta de especies, se lleva toda una brigada, todo un equipo de especialistas, y generalmente las personas que suelen identificar los árboles son personas que viven en el lugar, son personas que son aledañas a la zona, y se les suele llamar materos, que tienen un conocimiento empírico, un conocimiento de muchos años, y suelen llamar a las especies de forma coloquial, con nombres comunes relacionados a algún tipo de característica del árbol, algún tipo de, o algún parecido con algún objeto, o algún parecido a algún animal, o algunas propiedades que pueda tener también este árbol. Entonces, los nombres científicos manejados por las empresas madereras provienen de listas proporcionadas por el Servicio Forestal Nacional. Esos son Servicios Forestal Nacionales quien enlista las especies forestales y las da a disposición para que podamos determinarlas y ubicarlas. Luego de esto provienen los nombres científicos probables, para el nombre común, establecido tanto por materos o por biólogos en el censo forestal. pero sin embargo, los nombres comunes pues son atribuciones carentes de criterio científico. Muchas veces no se toman en cuenta particularidades morfológicas o ecológicas de las especies forestales. Por lo tanto, no son un medio tan preciso para poder denominar o llamar a una especie. Por ejemplo, tenemos varios nombres comunes para una sola especie. Vemos que se trata de la misma especie, pero tienen nombre común diferente. Por ejemplo, Mechino, Quinía colorada, Quinía o Balata. Todas estas cuatro árboles se refieren a una sola especie en específico, a Manichara videntata, que es el nombre científico. Pero sin embargo, se les llama de distinta forma, en nombre comercial o en nombre común. Y el nombre común también varía de acuerdo a la ocurrencia geográfica de las especies. Por ejemplo, la especie de Bróximus rubesens, en Loreto se le llama palisangre, se le suele llamar palisangre, en Ucayali se le suele llamar panguana. Ven que es una misma especie, pero debido a su geografía o a la popularidad que tiene esta especie, en la región se le llama de distinta forma. Y también sucede lo inverso, que un nombre común es usado para distintos nombres científicos. Por ejemplo, estas cuatro especies son diferentes, pero a las cuatro se les llama como kumala. Son virolas, sirianteras, sotobas, y ophroemus, árboles diferentes, pero con el mismo nombre común. Eso también puede llegar a crear confusión en el momento de poder identificarlas. Por lo tanto, el uso de nombres científicos es fundamental para poder estudiarlas, trabajarlas, inventariarlas, y todo el trabajo que esté relacionado a ello. Otro ejemplo, el ejemplo de Pachaco. Para Pachaco es un nombre común que engloba al género albicia, varias albicias, al género macrolobium, al género para Senegalia, al género parquia, varias parquias relacionadas, chisolobium, al género Senegalia también, y otras más. Entonces, el Pachaco engloba a varios géneros diferentes y mayor aún a varias especies diferentes. Entonces, llamar, denominar a una especie o conocerla de una forma es un poco problemático, porque podríamos nosotros referirnos albicia nipioides, pero sin embargo nos estamos refiriendo a un chisolobium determinado. Por lo tanto, ya dentro de este contexto ya vemos la problemática que existe en usar nombres comunes a las especies, y la importancia de manejar los nombres científicos para la correcta identificación de especies, surge la necesidad de poder identificar las especies. Como ya vemos, si se trata de un Pachaco, puede ser una parquia o un chisolobium, pero ¿cómo lo sé? Vamos a ver. Para los distintos métodos de identificación surgen tres preguntas importantes. La primera de ellas es ¿qué especie es? Cuando queremos saber qué especie es, pues, existen varios métodos, como la anatomía de la madera, los métodos por visión artificial, que son métodos que usan inteligencia artificial para poder determinar la especie, es más temas matemáticos, también están los métodos químicos, como la espectrometría de masas, o la espectroscopía de infrarrojo cercano, y métodos bioquímicos como la genética. Esos son métodos que nos pueden ayudar para poder determinar la especie. Luego surge otra pregunta, ¿de dónde es esa especie? Muy bien, ya sé qué especie es, pero ahora quiero saber si esa especie es de Loreto, es de Ucayali, es de Madre de Dios, es del centro de Perú, ¿cómo puedo saber eso? Pues existen métodos como la anatomía de la madera puede ser, pero hasta cierto punto no es tan definitoria el uso de anatomía de la madera para poder determinar la procedencia de una madera, a veces no se va a poder, algunas veces puede dar alguna información, pero no llegar a algo determinante. Existen los métodos como la espectroscopía de infrarrojo cercano, que son métodos químicos un poco más precisos, se encuentran los métodos de relación de isótopos estables, que es una metodología de estas cuatro la que tiene, digamos, que mayor precisión y que en la actualidad se está usando mucho, sobre todo en la actualidad se están armando las bases de datos para poder alimentar la identificación con este método. Y por último, genética, igualmente también nos puede ayudar a determinar la procedencia de la madera. Y por último, la otra pregunta que suele surgir es si, por ejemplo, la madera que se ha encontrado en campo, las tablas de madera o el tronco que se ha encontrado en campo, pertenece al tocón que se encuentra ahí cerca. O si dos piezas de madera pertenecen del mismo árbol. También son preguntas que suelen surgir. Entonces, para esta consulta, pues, solo existe un método que es la genética. La genética es la única herramienta que nos va a poder dar solución a esto. Como ya vemos, hay varios métodos de identificación de madera. La pregunta puede surgir, ¿cuál es el mejor de todos? pero no son métodos que digamos que hay uno mejor que todos. Si hubiera un método mejor que todos se usaría ese y solamente ese, pero están viendo que hay más, ¿no? Y estos son de los más populares. En la actualidad se está investigando con otras metodologías más a nivel químico y genético, pero estas son las que en la actualidad se conocen con mayor popularidad. En mi experiencia los métodos de identificación se complementan. Yo creo que la anatomía de la madera siempre es transversal a estos métodos y siempre va a estar en boga para poder complementar la identificación o el resultado de alguna metodología que estamos viendo. Ahora, pero nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál de estos métodos cuáles son los que se están empleando en Perú? Lo que se están empleando en Perú es anatomía de la madera. La anatomía de madera se ha usado desde décadas y se sigue usando y se va a seguir usando. Se encuentra el método de visión artificial, que son algoritmos de inteligencia artificial. Por medio de una cámara y una computadora se puede determinar la especie de madera con un porcentaje de error o de confianza. Y, por último, la espectrometría de masas. Esos tres métodos para identificar especie se están empleando en Perú en la actualidad. Para poder saber procedencia u otras inquietudes, pues ya se usa otros métodos, pero que no se están aplicando en Perú en la actualidad. Entonces, hay una brecha bastante importante de investigación y de tecnología necesaria para poder desarrollar estos métodos en el país. Pero estos métodos de identificación no sirven si no tienen una base de datos vinculada, una base de datos sólida, una base de datos robusta para poder identificar una madera. Por ejemplo, si a mí como anatomista me dan una pieza de madera y esa madera yo no la he visto nunca, lo más que puedo llegar a decir es que esa especie se parece a, esa madera se parece a otra especie que yo conozco, pero no podría dar con tanta confianza que se trata de una especie del género tal. Entonces, es importante el uso de base de datos y de seguir alimentando la base de datos haciéndolas más robustas para que estos métodos funcionen de manera óptima con el menor error posible. Tanto anatomía de la madera, la base de datos que usa anatomía de la madera es la información bibliográfica, los repositorios virtuales y también la experiencia del operador, del técnico, del analista. Es muy importante para anatomía de la madera. Para métodos de visión artificial, igualmente. Ya voy a entrar a taller un poco más con respecto a estos métodos y espectrometría de masas también. Entonces, nos queda claro que estos son los métodos que existen en la actualidad para poder determinar la especie u otras consultas que pueden surgir y ya sabemos cuáles son los que se están aplicando en la actualidad en Perú. pues entremos a detallar básicamente los tres métodos que se están implementando en la actualidad en nuestro país y vamos a comenzar con la anatomía de la madera. La anatomía de la madera es una ciencia que hace uso de herramientas científicas para poder llegar a la especie. Hace uso de patrones que tiene la madera, como estamos viendo acá. Vemos que nosotros vamos a un almacén, encontramos tablas de madera, nuestras herramientas en campo, van a ser lupas, van a ser cuchillas, también vamos a tener que hacer un corte en la madera, verlas, como estamos viendo en la imagen, en campo y poder, y lo que nosotros vemos con lupa, lo observamos en esta imagen de acá, esta imagen rectangular que vemos debajo del estereoscopio, eso es lo que nosotros podemos observar en la madera cuando hacemos un corte transversal, vemos un patrón, vemos poros, vemos otro tipo de elementos anatómicos importantes y que son únicos para cada género o cada especie. ¿Y qué usamos nosotros? En campo usamos guías, manuales, aplicaciones determinadas para poder llegar a saber al menos el género, el género de la madera. Dicho sea de paso, la anatomía de la madera no siempre voy a poder determinar el taxón hasta el nivel de especie. Algunas veces voy a poder determinar el género y la especie de la muestra de madera, algunas veces solo el género de la madera y algunos otros hasta solo la familia, incluso a nivel microscópico como vamos a ver a continuación y la identificación va a ser por ejemplo de un chihuahuaco un dipterix SP. En el Perú según la lista de SERFOR existen tres tipos de dipterix el dipterix micranta, dipterix ferria y dipterix charapilla. Pero a nivel macro, macroscópico, incluso a nivel microscópico es difícil de poder discernir entre un dipterix y otro. Entonces nuestro resultado va a ser hasta dipterix SP, es decir, puede ser cualquiera de los tres. Androantus igual, hay alrededor de cinco o seis androantus, pero muchos de ellos se parecen, no va a ser posible determinar hasta el nivel de especie. Sin embargo, el tornillo cedrelinga catariniformis sí, es una especie que no existen digamos más especies similares. Cedrelinga catariniformis es único en ese aspecto. Sin embargo, cedrelas, y las suitenias como la caoba, sí hay mucha variedad en cuanto a especies. ¿Qué es lo que nosotros vemos y usamos para poder aplicar anatomía a la madera? Pues nosotros nos valemos en primer lugar de las características oranganolépticas de la madera. El color, el olor, la textura, el brillo, no son esas características que nosotros podemos apreciar con nuestros sentidos, con nuestra vista, con nuestro olfato, con nuestro gusto, en algunos casos. Estamos viendo en la imagen un grupo de especies que tienen un diverso color. Algunos tienen colores combinados, otros tienen colores sólidos, otros tienen colores muy intensos, otros tienen colores más blancos, otros más oscuros. Este es un pequeño ejemplo de la gran diversidad de caracteres organolépticos que tiene la madera. Y eso es solo al nivel de nuestra vista. A nivel del olor también es muy diferente. No hay especies como la familia de las lauracias, dentro de ellas están las moenas, son especies que son muy olorosas, tienen olores agradables, así como también olores desagradables. A nivel macroscópico nosotros hacemos uso de los elementos anatómicos que tiene la madera. Por ejemplo, hacemos uso de los poros, observamos el parénquima, observamos los radios y la fibra. ¿Y cuáles son esos en la imagen? Esos círculos oscuros que ustedes ven en la imagen son los poros. Lo que está rodeando a esos poros, a esos círculos oscuros, como una especie de aureola, es el parénquima. Como podemos darnos cuenta, no hay poros que no tengan ese parénquima. Todos tienen parénquima en esta imagen, en esta especie que es una batairea. Los radios son las líneas verticales, están viendo unas líneas delgadas verticales, esas líneas son los radios. Y las fibras es todo lo demás que es oscuro. Todo lo que se encuentra entre los radios y que mantiene todo unido son las fibras. Cada una de estas estructuras anatómicas tiene una función determinada. los poros tienen una función de conducción de agua y nutrientes. El parénquima su función es de almacenamiento. Los radios también es de conducción de elementos nutritivos y las fibras es de soporte. Es como para nosotros, nuestro esqueleto, para la madera son las fibras. Es lo que le da soporte y sustento al árbol. ¿Qué más tenemos? En la anatomía de la madera también existen los métodos microscópicos, a nivel microscópico. Por ejemplo, a unas tablas de madera se extraen cubos pequeños, unos cubos de un centímetro de lado, se colocan en vasos o bakers o vasos de precipitado y se colocan a hervirlas o calentarlas con la finalidad de ablandar sus tejidos para cortarlos en el equipo que ustedes están viendo ahí. Es un micrótomo. Y bajo ese micrótomo podemos obtener láminas, láminas histológicas que son las que están apreciando en la imagen. Tienen color rojo porque han sido coloreadas. Se colorean estas láminas para poder resaltar algunos detalles. Luego, estas láminas se observan en un microscopio. ahí vemos mi compañera observando algunas láminas en el microscopio. ¿Y qué es lo que observa en el microscopio? Vemos estas fotos de acá. Tenemos imágenes en las tres secciones principales de una pieza de madera, que es la sección transversal, la parte superior, la parte media es la sección radial, y la foto inferior es la sección tangencial. Estamos viéndolos a aumentos de 40x, pero sin embargo en un microscopio podemos apreciar características que no podemos verlo a simple vista, como a 100 aumentos, 200 o 400 aumentos. Y para eso nosotros usamos, como ya lo mencioné, base de datos, repositorios, es muy común y típico usar para la descripción y caracterización e identificación de madera a nivel microscópico, pues la lista de la organización Yawak, en este caso para maderas de latifoliadas. Dicho sea de paso, las latifoliadas son especies de madera que crecen en bosques tropicales o templados también, pero en bosques fríos se encuentran las coníferas. Por ejemplo, el árbol de Navidad que es muy popular, en diciembre es una conífera, pero la mayoría de árboles que se encuentran en el bosque tropical que tiene Perú, la mayoría son árboles de latifoliada. Estamos viendo una imagen al costado del libro en una captura de una página web que se llama InsideWood. InsideWood es una muy buena herramienta para los anatomistas con la finalidad de poder comparar lo que uno descubre en las imágenes microscópicas. Lo que hacemos con estas imágenes es a nivel cualitativo y cuantitativo. cualitativo es identificar las especies o identificar mejor dicho los elementos anatómicos y cuantitativo en el hecho está en que nosotros medimos el diámetro de poros, el largo de radios, si entramos a un mayor aumento vamos a poder apreciar elementos que no vamos a poder ver a simple vista como punteaduras, engrosamientos en espiral, platinas de perforación, etc. son conceptos muy de este a este nivel de anatomía de la madera pero que son importantes para poder llegar a determinar el género o la especie. Igualmente, en algunos casos se va a poder llegar a determinar el género y la especie pero en otros casos únicamente el género. Y las características microscópicas que nosotros observamos son los poros como ya mencioné la platina de perforación, tilosis, parénquimas, radios, cristales, sílices, como algunas inclusiones que puede contener. Esas imágenes que ustedes están apreciando han sido tomadas con aumentos variados desde 200 aumentos hasta 400 aumentos. La imagen que vemos en la foto inferior derecha lo que estamos viendo es un vaso, un vaso es la es parte es lo que sería un elemento de conducción en la madera en un árbol y esos pequeños figuras que vemos son punteaduras y son muy pequeñas. Esta imagen ha sido tomada con 400 aumentos. Con una lupa no vamos a poder apreciar esto. Muy bien, entonces ya vimos de qué trata lo que es anatomía de la madera, las ventajas que tiene, las ventajas también, ¿no? A nivel macroscópico, anatomía de la madera simplemente con mi lupa y mi cuchilla y en campo puedo llegar a determinar una especie, al menos a nivel, un taxón a nivel de género. En laboratorio ya hago uso de microscopios y otras herramientas más sofisticadas y se puede llegar hasta en algunos casos especies, pero sin embargo es un trabajo que toma tiempo, ¿no? Y debido a que la identificación en campo es compleja, así sea, con cuchilla, con lupa y se necesitan personas entrenadas y el entrenamiento pues es largo y para algunas instituciones es caro, pues han surgido herramientas que ayudan a cubrir esa falencia de anatomistas de la madera, ¿no? que de todas maneras se va a seguir necesitando, pero sin embargo debido a que el comercio de madera, pues el movimiento de madera sigue ocurriendo es necesario tener herramientas que ayuden, que ayuden a la identificación, ¿no? No estoy diciendo que el resultado de alguna de esta, de este método es definitorio, ¿no? Ayuda a la identificación y la identificación se hace más potente cuando se combinan métodos, por ejemplo, el método que voy a explicar ahora, visión artificial, combinado con anatomía de la madera, pues se puede llegar a obtener un resultado bastante confiable y robusto. Visión artificial es un método que se basa en inteligencia artificial, ¿no? Algoritmos de machine learning, deep learning, redes neuronales convolucionales y otro tipo de metodologías muy matemáticas, pues ayudan a crear algoritmos que permitan identificar la madera. ¿De qué trata? Pues trata de una cámara, como estamos viendo en la parte de la imagen, que está en contacto con la pieza de madera, y de una computadora que tiene software o el algoritmo para poder determinar, ¿no? Dicho cede paso está vinculado con una base de datos determinada, ¿no? La ventaja es que para la identificación no se requiere de internet, ¿no? Se tiene un programa, ¿no? La computadora es portátil, la identificación de madera no se puede hacer en carbón, solo, únicamente es con madera sólida, no está disponible por el momento para dispositivos móviles, aunque hay algunos algunos modelos y algunos tipos de sistema de visión artificial que si usan celulares, se le conecta una lupa al celular y se puede identificar la precisión que tengan esos resultados con respecto a lo que estoy mostrando, pues habría que corroborarlo, ¿no? Eso no se sabe. Y bueno, y básicamente estos son los elementos que contiene este sistema. Los pros que tiene el sistema es que la visión artificial es sensible al ojo humano, ¿no? Entonces, lo que nosotros, lo que la máquina está observando en una pieza de madera es lo mismo que nosotros observamos con lupa, ¿no? Es básicamente lo mismo. Los sistemas de visión artificial pueden almacenar grandes cantidades de información, eso sí, las máquinas tienen la capacidad de tener miles o millones de datos, entonces no hay comparación con la capacidad de una persona que puede por medio de su experiencia conocer muchas especies pero sin embargo tiene un límite. Y las máquinas pues no se olvidan, no se aburren, no cambian de trabajo, no son despedidas, ¿no? en comparación con las personas que sí, ¿no? Las personas van cambiando, algunas veces eligen otras actividades o se olvidan, ¿no? hay una ventaja con respecto a las máquinas, con respecto a las personas. Los contras, bueno, que las máquinas pues siempre te van a dar un resultado, así sea erróneo pero te van a dar un resultado, Entonces, si uno alimenta a la base de datos con imágenes que no han sido previamente seleccionadas, pues nos va a dar un resultado pésimo. Es importante esa parte. También que necesitan aprender por medio de sistemas de programación, ¿no? Entonces, para poder, para que una máquina o un sistema de visión artificial pueda identificar una especie, pues detrás de eso hay miles de líneas de código para, de programación las cuales se ha tenido que desarrollar con la finalidad que la máquina puede llegar a dar ese resultado. Y necesitan una gran base de datos también, ¿no? Y dicho ese paso, las bases de datos para estos métodos no son nada baratos, ¿no? Son bases de datos que necesitan mucha inversión, se necesita mucha logística y mucho tiempo para poder hacer las colectas en campo, ¿no? Para el método de visión artificial se necesitan al menos de 10 árboles diferentes y de esos 10 árboles se extraen imágenes tanto de la parte basal, media y apical y de esas secciones se extraen imágenes de la visión radial, ¿no? Radial de cada una de esos niveles, ¿no? Cosa que se tiene una variabilidad bastante rica y que va a ayudar a la correcta identificación de la madera, ¿no? Tenemos que el sistema es portátil, ¿no? Como ya mencioné, se tiene solo de una cámara y una laptop, es de fácil uso. Esta herramienta es netamente de campo, dicho ese paso, no es una herramienta de laboratorio, como estamos viendo en la imagen, es una herramienta que su contexto ideal es de campo y nos sirve para dar una primera alerta sobre las especies que se están comercializando o se están declarando por medio de una guía de transporte forestal. Entonces, también tenemos que tener un criterio anatómico para poder analizar el resultado que nos está dando. siempre es necesario tener un conocimiento de anatomía de la madera porque si no sabemos nada de anatomía de la madera vamos a obedecer todo lo que dice la máquina y qué pasa si tal vez no se tomó bien la muestra, no se hizo un muy buen corte, el resultado no va a ser el correcto y si no lo sabemos o al menos tenemos un poco de criterio a nivel anatómico pues le vamos a creer y vamos a ocurrir en un error un error que puede ser grave o muy grave la identificación es tiempo real es segundos hacemos un corte en la sección traversada de la madera colocamos la cámara y presionamos un botón y nos va a dar un resultado el resultado es confiable siempre y cuando se tenga una base de datos robusta y numerosa de especies y la base de datos es mundial en este momento hay muchos países que están trabajando en alimentar la base de datos de este sistema para el proceso de identificación pues primero se debe codificar la muestra se debe usar de herramientas como estamos viendo se debe hacer un corte transversal luego se coloca el equipo en la sección transversal del corte se procede la identificación se extraen muestras si es posible para poder analizarlas en laboratorio llevarlas al laboratorio y poder analizarlas esto si es que no hay un resultado definitivo y se registra pues los datos ese es el ese es el método de visión artificial que les he ido mencionando como les digo es un método que que ayuda para poder dar una primera alerta en temas de control de madera o inventario de madera sin embargo las bases de datos en este momento se están alimentando hay algunas instituciones que que es por ejemplo SITEMAERA como SITEMAERA nosotros estamos promoviendo el la incorporación de especies esta de base de datos estamos trabajando en en el en aumentar las imágenes y hacer que esta base de datos sea bastante robusta para la identificación hemos trabajado con instituciones como SERFOR como la fiscalía el SUNAT SUNAT aduanas el ejército y la policía para mostrarles la la las oportunidades que se tiene con esta herramienta pero sin embargo sin embargo como le he venido haciendo ese tipo de talleres que hemos desarrollado pues siempre va acompañado con anatomía de la madera en mi opinión ese método transversal a estas metodologías que estamos apreciando y por último encontramos la espectrometría de masas que es un método químico el cual se basa en la abundancia de quimiotipos que tiene la madera esta metodología ha sido desarrollada por el laboratorio forense de vida de peces y vida silvestre en Ashland, Oregon, Estados Unidos ha sido desarrollada y validada por los científicos de de esta institución es una metodología que también está desarrollada por los estándares de la sociedad forense internacional y hay un artículo científico en el cual se sentan las bases para la identificación y uso de esta metodología el mecanismo es bastante digamos no es tan simple como anatomía o tal vez hasta cierto punto visión artificial es un sistema complejo donde entra a tallar mucho la química de la madera y también es importante pues el equipo que se está usando en resumen contar para esta esta diapositiva es que tiene varias zonas varias partes del equipo con el cual se toma la muestra el equipo usa de gas helio para poder bombardear una astilla de madera lo que se usa en esta metodología solo es una astilla de madera no necesita más material el gas helio incide sobre la astilla de madera y lo que hace es que rompe las moléculas de la madera en sus distintas conformaciones se generan iones moleculares y en principio pues cada especie tiene distinta abundancia de determinados iones moleculares y eso es lo que detecta el equipo la imagen de gráficos que estamos apreciando en la parte derecha es un ejemplo de esa representación de las moléculas ionizadas en el eje X se encuentra la carga masa eléctrica o la masa digamos molecular de la de este ion molecular y la abundancia de esta en la madera la huella química característica para cada especie es muy es única por ejemplo para sederelinga cataniformis tenemos esta huella química y para la especie de virola tenemos otra más si nosotros imaginariamente pusiéramos este gráfico uno encima del otro vamos a ver que no empatan por ejemplo a este nivel se encuentran iones moleculares que no están presentes en la sederelinga cataniformis igual estas de acá también por ejemplo la sederelinga cataniformis en esta área no tiene los iones moleculares que sí tienen la virola entonces bajo ese criterio pues podemos determinar la especie de una de una acción determinada los pasos que se necesitan para poder identificar las especies de madera son tres en realidad primero la búsqueda de espectros en la base de datos por ejemplo tenemos la la metodología de espectrometría de masas o también llamado DART que es el equipo usa una base de datos llamado FOREST Forensic Spectra of Trees es una base de datos mundial donde se encuentran espectros de muchas especies aproximadamente hasta el momento de más de 1960 especies entonces esa base de datos es el punto de partida para nosotros comenzar con la identificación bajo esta metodología luego de que nosotros hacemos usamos la base de datos FOREST hacemos una búsqueda de los espectros que podrían empatar con el espectro que yo he recolectado entonces para ello pues puedo obtener en la muestra en la parte de arriba tengo un espectro y en la parte de abajo tengo una especie de la base de datos que nos dio como resultado ¿no? es CEDEREL ODRATA a simple vista posiblemente sean sea la misma sean la misma especie posiblemente si nosotros superponemos estos gráficos podrían empatarse en la mayoría de sus picos tal vez en esta parte de acá al nivel del peso molecular 203 no empatan pero habría que analizar más muestras más datos para poder llegar a esa conclusión y para ello justamente se hace una comparación visual por medio de un mapa de calor estamos viendo esos mismos picos pero desde la parte de arriba donde los cuadrados más intensos son los más altos y los más tenues son los más los de menor peso molecular entonces la especie objeto es la de arriba que son alrededor de tres espectros y en las demás que se han tomado de la base de datos para poder crear la comparación pues son mucho más alrededor de 20 luego de eso luego de hacer la limpieza de datos luego de hacer un consenso con ellos se genera un modelo matemático y esta parte es más estadística para ello pues se realizan algunos métodos estadísticos con la finalidad de obtener un algoritmo que me va a permitir determinar la especie en la gráfica ahí vamos a ver que hay un grupo de especies un grupo de espectros que se agrupan versus otros que están más juntos de repente por la imagen no se aprecia muy bien pero si volteáramos notaríamos mejor esa diferencia y en la parte de abajo vemos el resultado luego de de validar nuestro algoritmo y y colocar nuestra nuestra muestra objeto de estudio en él podemos obtener que se trata de una cedrela dorata la muestra que queríamos evaluar a un 99 hasta un 97% de confianza es decir tenemos un 99% de confianza de que se trata la especie de cedrela dorata y es así como se maneja ese tipo de metodología por ejemplo acá estamos viendo dos tipos de maderas cedrela dorata arriba y cedrela físiles abajo sin embargo sus espectros químicos si los superponemos no empatan entonces se trata claramente de especies diferentes a nivel anatómico podría parecerse al margen de que los poros son más grandes que en la imagen de abajo pero tiene características o patrones muy similares eso puede causar confusión por ejemplo en campo en campo tengo una muestra de cedrela dorata cedrela físiles tal vez un especialista que no tiene mucha experiencia en esta madera las puede ver iguales pero sin embargo a nivel químico fácilmente se pueden discriminar otro ejemplo una madera de dalbergia dalbergia retusa y dalbergia tucurensis estas especies son muy comerciales en Centroamérica tienen alta demanda y dicho sea de paso son especies que están al igual que Dipteris y Tawari que Dipteris y Androantus también se encuentran en el apéndice 2 de CITES internacional y podemos apreciar que a nivel macroscópico se pueden parecer pero a nivel químico como estamos apreciando en sus espectros tienen cierta tienen cierta diferencia hay quimiotipos al nivel de 400 408 410 que no están presentes en el espectro de dalbergia retusa otra especie más esclerolobium frente a cedrelinga son de especies que podría parecerse a nivel anatómico pero a nivel químico son muy diferentes entonces la ayuda de la identificación por medio de espectrometría de masas es bastante precisa y robusta otro ejemplo más tenemos estas maderas de cumalas llamadas con nombre común sin embargo la de arriba es una otoa parifolia y la de abajo es una madera de virola caducifolia maderas que a nivel macro son muy parecidas pero a nivel químico como podemos apreciar son bastante diferentes el quimiotipo de peso molecular 323 no se presenta en el espectro de la virola eso ya es un quimiotipo muy característico y que ayuda para poder determinar su identidad y por último pues las especies que se están identificando en la actualidad que dicho sea de paso el equipo se encuentra en el laboratorio de SITE Madera y podemos dar servicio o identificación para diversas instituciones son las que se encuentran acá no son todas las especies comerciales lo sé faltan muchas más pero de estas se tiene la cantidad necesaria para poder dar un resultado robusto como podemos apreciar las ventajas de esta metodología es que no se usa mucha madera solo necesito de una astilla pero se analiza básicamente madera de duramen no quiere decir que no que si tengo madera de albura no voy a poder hacer la identificación si se va a poder pero los los metabolitos secundarios propios para para poder determinar la especie se encuentran en mayor proporción en el duramen más que en el duramen más que en la albura y sí y básicamente eso es eso es todo con respecto a esta a esta pequeña presentación que he tenido con ustedes espero que espero que haya sido claro en el corto tiempo que he tenido de una hora he tenido que condensar lo importante de cada metodología de identificación así que muchas gracias por su atención si hay alguna consulta o duda yo encantado de poder absorberlas del contrario quedo atento para cualquier consulta de repente en algún futuro muchas gracias John si alguien tuviera alguna consulta alguna duda puede escribirla también en el en el chat ahí también han dejado una encuesta de satisfacción y también el número de servicios de identificación de de bueno de laboratorio aquí el sistema era tanto de productos terminados como de anatomía ¿no? cualquier consulta también podrían escribirla bueno si no hay ninguna duda recuerden que esta presentación está siendo grabada y también la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube para cualquier consulta y bueno muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros vamos a estar siguiendo con este ciclo de charlas estén al contacto de nuestras redes sociales y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias John muchas gracias a todos muchas gracias a todos